El álbum de debut de Peter Flampton en solitario después de dejar un blepie, y tal como estaban en el borde de la fama, fue un álbum de Flampton bien elaborado, aunque líricamente ligero, su composición y su forma de tocar la guitarra está muy bien. Las canciones de Wind of Chang'e, Vientos de Cambio, se construyen principalmente alrededor de los cimientos de la guitarra acústica, pero que It's a Plain Shammé y All Primero Wanna Be, It's By Your Side, suena como que podría haber sido levantado un blepie en su álbum Rock On. El sonido es nítido, las melodías pegadizas y sus distintivas elípticas Gibson Les Paul que se disparan en todas partes. Una comparación entre este álbum y un blepie post, Flampton fueron genéricos bogey Rock que muestra por qué Flampton dejó ese grupo. Aunque el álbum de un blepie Smoking tuvo mucho más éxito, alcanzando el top 10 en la primavera de 1972, Wind of Chang'e era muy superior musicalmente. Con su mezcla de baladas y números optimistas con lo suficiente de una arista de rock, Wind of Chang'e mostró a Flampton en su mejor momento creativo. La banda aquí incluye Ringo Starr, B.G. Preston y Klaus Bohrman. Nombrado después por la banda de Flampton que estaba Gira S en ese momento, Flampton's Camel tiene una sensación más dura rock que su predecesor Wind of Chang'e, con Mick Gallagher en el piano eléctrico percusivo y el órgano que toma una posición prominente en la mezcla y Flampton consegue un sonido más duro de sus guitarras eléctricas, aunque su forma de tocar acústico es tan exuberante y lírica que domina el álbum aquí y allá en su manera tranquila. El sonido de esta grabación establece la fórmula que Flampton necesitaría para mega éxito tres años más tarde con el lanzamiento de Flampton Come Salive. Las canciones son todas de primer nivel o cerca de él, incluido aquí es la versión original de estudio de la composición del grupo Do You Felique Wedo, un rápido tempo, extendida, aunque menos majestuoso, versión de los cuales aparecieron en el último álbum y se convirtió en un elemento básico de la radio de rock clásico, pero las composiciones de Flampton y God My Ages on You No Fade Away el Flampton, Gaia Gear All Night Long, también son ejemplos convincentes de los 70 art rock en su mejor etapa comercial. Este álbum también incluye una bonita portada de Stevie Wonder y Believe, When Primero Fallin' Love With You Will Be Forever Lines On My Face, la balada jovial Uite Sugar, y la magníficamente lírica, todo acústico just the time of the year. Como en Wind of Changes, Flampton uso la dinámica y la combinación de las guitarras acústicas y eléctricas, que se mantiene y la música se convierta en una sola dimensión. El CD reedición octubre de 2000, remasterizados el sonido de última generación, añade un efecto aún más expansivo para este álbum y aumenta su riqueza melódica. El tercer álbum en otros tantos años es mucho más débil que sus predecesores, comenzando con las letras que suenan forzadas en la mayoría de las canciones. La producción también carece de la nitidez de sus versiones anteriores, o su claridad. Donde Wind of Changes tuvo una sensación aireada debido a... Someteen Happening originalmente sonaba más como barro, con un desorden de las guitarras eléctricas que tratan de compensar la falta de originalidad. La edición en CD remasterizado de octubre de 2000 no alivia una multitud de pecados sónicos de original, sin embargo, ni Iwana Go To The Sun ni El Majin Mo On se encuentran entre las canciones más inspiradas, pero las guitarras crecientes que ponen de relieve tanto que ahora suena como si fueran prácticamente de su regazo, y también se pueden apreciar las más tranquilas y más sutiles sonidos, más líricos de Waterfall y Sileway y la contribución elegante de piano de Nicky Hopkins detrás del juego acústico y eléctrico, respectivamente. En este punto, Frampton estaba de gira constantemente, siguiendo al gerente de Anthony, con la creencia que una reputación de emocionantes actuaciones en vivo llevaría a un aumento de las ventas de discos. Esta estrategia resultó en definitiva el éxito dos años más tarde cuando Frampton Come Salive fue puesto en libertad, pero también, sin duda, contribuyó a la calidad decreciente del material original. Peter Frampton salió de umble pie, porque ese grupo cayó en una ranura de art rock fuerte que abrumó a los conocimientos técnicos que había pasado años trabajando como guitarrista. Echó mucho de eso en este altamente melódico álbum de rock a medio tiempo. En los días antes de que saturaba las ondas de radio en la versión de Frampton Come Salive, Show Me The Way fue sólo una bonita y muy agradable canción, el amor que se benefició de una mezcla de texturas de guitarra acústica y eléctrica hiladas a lo largo de un gran ritmo y algunos ganchos terriblemente memorables, vocales e instrumentales. Estaba rodeado de un montón más como él, incluyendo Baby, y Love Your Way en su forma original de estudio, The Clown Cring, No Eres Too Far, For My Baby, y la mayoría del resto, aunque aparte a partir de los dos hits, el juego y el canto es a menudo mejor que las propias canciones. Esto hace que el álbum Frampton de ser un verdadero desastre a un verdadero clásico, pero es uno de los mejores álbumes de su época y demasiado suave. Era casi inevitable que E-Mini U podría ser pensado como una decepción, no importa ahora lo bien que estaba. En seguimiento a uno de los álbumes más vendidos de la década, Peter Frampton se enfrentó a una tarea prácticamente imposible, a ser aún más difícil por el hecho de que en los dos años, desde que no había lanzado ningún material nuevo, que había evolucionado musicalmente de algunos de los sonidos de Frampton come salive. El resultado fue todo un álbum relajado sorprendentemente lleno de lirismo y de la artesanía, en especial en el uso de múltiples overdubs incluso en los números de balanceo más duros. Desde los primeros compases de E-Mini Ui, dominada por el sonido del piano, interpretado por Frampton, y una sección de cuerdas ARB de sintetizador generados, en lugar de una guitarra, estaba claro que Frampton estaba explorando nuevas facetas de su música. Cortes como Want You Be My Friend, una pieza del funk blanco que... ... Gracias. 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 El bostoniano David Finnerty en It Don't One A Let You Go, muestra hasta aquí, pero no tiene el complemento de su éxito de 1975, Let's Leave It O'Hater, y suena tan trabajosa como Los Jones, banda de 1980 de ese autor El Atlántico. Los Tap Art Of You es una pista del álbum secuela digna de Amy New, su mayor éxito, pero es más relajado en el rendimiento. Hay algunos riffs inteligentes que ayudan a hacer You Kill Me y la canción del título interesante. Breaking All The Rules, en particular, tiene una inspiración Sabat, la línea de guitarra fan de los Rolling Stones, Beach. Cuando lo que hace es romper las reglas, según el letrista que Ray describe en palabras en este número del título, a pesar de que algunas canciones de Frampton son mejores que en sus propias composiciones. Steve Lukater y Jeff Porcaro proporcionan guitarra y la batería como parte de una más de banda competente en una grabación igualmente competentes. Hacer un buen registro no era lo que se requería de Peter Frampton en este punto en el tiempo, que tenía que volver con algo espectacular. Breaking All The Rules se ve obstaculizado por la posición de su creador en la jerarquía del rock, pero no debe ser pasado por alto debido a la que es un buen disco. Peter Frampton es conocido por sobre todo por sus éxitos de los 70, sin embargo, durante la próxima década el británico nos dio a conocer un montón de muy buenos discos, siendo premonitio en el de más éxito. Pero hay un garbanzo negro en su discografía 80, el álbum de 1982 de Arrow's Control. Tal vez porque es mencionado por Frampton como su propio álbum que menos le gusta, el registro nunca fue editado en CD hasta el año 2008. Esto sucedió en Japón con esta remasterizada CD que suena magnífico, embalado en una funda de papel que reproduce la obra de LP original. Según Peter, su compañía discográfica lo había forzado a él para hacer un álbum para la radio comercial que se sentía no suena como un Peter Frampton álbum. Yo respeto su pensamiento, pero para mí Arrow's Control es genial. Great porque es totalmente 80. Basta con echar un vistazo a la cubierta de la obra. Es que algo más de los 80 que producida por Eddie Cramer, Jimi Hendrix, Zeppelin, Kiss, la intención era diseñar un montón de rockeros fáciles al oído. Estas canciones son una mezcla entre un joven Rick Springfield, Biggie Skir y Eddie Emoni, mientras que musicalmente a lugares me recuerda álbum, no es extraño que Cramer produjera el álbum. The Arrow's Control es divertido y por lo general de los 80, y me gusta mucho. Premonition es el noveno álbum de estudio de Frampton. Este álbum contó con uno de los mayores éxitos de Frampton en la década de 1980, Lee In. En 1987, la carrera de Frampton disfrutó de un aumento enorme cuando fue invitado por David Bowie para tocar la guitarra en el Glass Spider World Tour de este último. Peter tenía que compartir para ese punto de plomo la guitarra con Carlos Salomar, fiel de las seis cuerdas de Bowie que los solos de moda y Sky Monsters. Frampton no estaba acostumbrado a compartir el escenario con cualquier guitarrista, ventaja u otra manera. También ayudó a que Richard Kotle, uno de los teclistas de Bowie, jugado en el álbum de Frampton Premonition y viajó con él en 1986 y 1998. Y el bajista Carmine Rojas trabajó con Frampton en algunas canciones inéditas de las sesiones de Premonition. El británico Peter Frampton rompió todas las listas de éxitos con el increíble doble álbum Frampton Come Salive. Escuche esta joya, y seguí su carrera desde entonces. Durante los años 80 Peter lanzó solo cuatro discos, orientado cada vez más a su área de responsabilidad. Pero el último del grupo en esa década bueno el de pieces fit, viene cerca en mis preferencias. Este CD debe ser lo más oscuro y desconocido de su discografía, y extrañamente, desapercibido entre la comunidad. Adulto estilo sabio contemporáneo de rock y pop, sí, pero definitivamente con un sabor a orish, es un álbum característico del 89. Músicos de primera clase, exuberante producción pulida, tambores comprimidos asombrosamente brillantes, teclados, guitarras rítmicas togún y el obligatorio solo de guitarra melódica. Y, por supuesto, un montón de voces armónicas. Uno de mis selecciones es el cliché, sí, cursi, ¿y qué? Pero maravillosa pieza Old Tig, con los teclados puntuando y coros celestiales. Los pegadizos More Weist and One tiene un gran riff, la Orish Little Holding on To You tiene una marca comercial que Frampton canta a coro y en My Jargoes Out To You. Peter suena como el lado bueno de Steve Winwood. En Back to the Star Frampton está en su propio camino, jugando su mejor solo de guitarra. Me encanta la sección de ritmo en el segundo. Noah Nagain es otro de los favoritos, esta semi-mi-tempo tiene un coro increíble, mientras que Tista y Maround, la única balada en toda la grabación, tiene un ambiente encantador. Más apuesto de que nunca ha oído hablar de este muy buen disco impresionantemente producido por el grupo Drizlor Alge. Por lo que yo sé, When All The Pieces Fit no es un CD fácil de encontrar, sin duda.